Promoción mundialista con Sony Llévate la PXW-FS7M2K a un precio increíble De 11.998 dólares a sólo 10.249 Además incluye un lente con zoom electrónico y de regalo una batería suite No te pierdas esta gran promoción válida únicamente del 20 de junio hasta el 15 de julio o hasta agotar existencias Para más detalles sobre el equipo visita nuestro sitio web www.colorkassettes.com.mx Comunícate con nosotros por cualquiera de estos medios y llévate la tuya Color Cassettes, soluciones digitales